No hay cáncer, chica, ¿qué? Sin querer queriendo llegamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. La próxima vez. La próxima vez. ¿Qué? Gracias. ¿Puedo dar la respuesta? Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. No, no, no. Es el mío. ¿Este es mi? Es el mío. ¿Señor? ¿Ok. ¿Señor? ¿Qué es eso? ¿Puedes pasar por allá? ¿Ok. ¿Puedes pasar por allá? Sí. ¿Toma el número de aquí? No, no, pero aquí. ¿Ya agarramos este? No, no estamos sentiendo hasta allá. ¿Quién le murió? ¿Quién le murió? ¿Quién le murió? 4, 10 y 4... 4, 9. 4, 9. ¿Quién le murió? 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 ¿Una chela? ¿Una chela? ¿Una chela con este frío? No va a tardar el baño. El problema es salir. ¿No? Deberías echar como Doña Lupe, entonces sí. ¿Cómo? Así es. Ok, pues. Muy bien. Aquí, creo que las de Doña son las que traen las meras meras de nuestros pies. ¿Sí? ¡Ay, lo pegué, lo pegué! ¡Ay, 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 lo pegué!